Boludo, estoy muy loco lo del celular, te lo juro, me tiro un beso ¿Y qué le pasa ahora? Y aparte le di la cara, nunca había visto la cara hacia alguien ¿Sabes otro? ¿Qué cara? En la habitación escucho un ruido y tipo veo, miro y había tipo un celular pegado así al vidrio y le di una cara y como lo miro y tipo nos estaban mirando a los ojos O sea, contacto visual y se me hace... Me tiré un beso, te lo juro por dios primo, me tiré un beso así y ahí se fue para atrás y no lo vi más Le vi la cara con el celular y como lo miro en los ojos tipo le quedaba otro Eso no está bueno, que aparezca con el celular en el vidrio no está bueno Porque es una foto que te robó a vos, ojo Nah, debe estar permitido Me costó